El mapa de villa y el mapa de parque de atracciones, bueno, impresionante, esto, hostia Bro, levantarse a las 7 está potente, a ver, está potente si no tienes que ir a estudiar a un punto instituto de mierda, quiero decir A ver, y más cuando, y peor aún cuando te levantas, bueno, cuando te acuestas, peor dicho, cuando tienes un horario de acostarte a las 2-3 de la mañana como el mío Que tampoco es tan malo, porque yo me voy a dormir a las 2-3 de la mañana y a lo mejor a las 10 del próximo día ya estoy levantado O incluso me voy a dormir a las 1 de la mañana, a las 9 y media ya estoy levantado, eh, 9-9 y media, te lo juro, tío Pues yo tengo que grabar, tengo que hacer mis cosas por la mañana y como digo, pues, sabes, tipo, no tengo el horario tan partido, ¿no? Pero sé que es cierto que notar se nota, por supuesto Así que vamos a ver qué tal, gente, vamos a darle caña, ok Vale, voy a poner esto por aquí, me encanta, uh, bonito el lesión, eh, me gusta, eh Vamos los palitos, hermano, buah, esto ensudía cuando los chavales estos que se ponían el nombre Esto es muy, esto es muy 2017-2018, ¿vale? A ver Vale, es muy 2017-2018 porque los chavales que llevaban el nombre de los palitos, ¿no? en el nombre Eh, solían ser hackers Para que no supiesen Uh Para que no supiesen realmente el nombre, el nombre de la cuenta, ¿sabes? Y, y bueno, esto en 2018-06 era súper típico, ¿sabes? Para que la, para que la gente no supiese realmente su identidad, ¿no? Entonces, bonito, la verdad Yo me levanto a la hora que quiero ¿Quieres ser tu propio jefe? Sí, como Karatini777 No estudies inglés O el inglés se enseña mal en las clases Y bueno, sé tu propio jefe, ¿no? Así que bueno Pues la verdad que hoy He estado un poquito relevantado He llegado a casa Me he puesto a evitar El vídeo este de Que he subido hoy a las A las cuatro y pico Más que nada porque he llegado a la levantado Quiero decir, he llegado a la levantada Y no he podido subir vídeos a las tres Pero bueno, por lo menos lo he subido a las cuatro y pico Y Y me he sobao Sinceramente me he sobao Estoy haciendo un par de cosillas y demás Pensando una idea Que os tengo que preguntar Chavales Ya que estamos haciendo directos diarios Os cundirían Os cundirían un top 5 Mejores jugadas de pavlotas de la semana Quiero decir Un vídeo de la semana De top 5 mejores jugadas de pavlotas en R6 ¿No? Y hacerlo todas las semanas Y los clips que coja en ese vídeo Eh, sean de los directos Que hago todos los días aquí en Youtube ¿Sabéis? Yo creo que puede quedar guapo A ver Son complicados porque Tengo que Eh, tirarme bastante tiempo para editar Para editarlos y demás Pero yo creo que Uno a la semana lo podría hacer, eh Me he apuntado ya la idea En el móvil Y yo creo que a lo mejor Uno a la semana Top 5 mejores jugadas de pavlotas en R6 Yo creo que podría cundir, eh Tipo Top 5 mejores jugadas de pavlotas en R6 Podría cundir bastante, bastante bien, eh Claro Ya aprovecho, ¿no? Que subo y hago directos todos los días Pues cojo esos directos Y pues saco un vídeo de mejores jugadas, ¿no? Sería muy divertido A ver Porque También podría hacerlo con mis mayores fails No de esa semana Porque tenemos bastantes, joder Jugamos todos los días Pues mínimo unas dos horas Y A ver Fails Hay por supuesto Ragueos también Entonces, claro Pues no sé ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que podría cundir bastante, bastante bien, eh Se tiene bien la gorra, ¿sí o qué? Yo sin ponerme la gorra Bueno, ayer me la puse Pero la gorra Yo sin ponérmela Por lo menos varios meses, eh Volvemos a 2018, 2019 Cuando me ponía la gorra En todos los vídeos, eh De loco esto Con demasiado Podría cundir, eh Podría caer, la verdad Si me apetece Lo hacemos, gente Va Si me apetece Lo hacemos Vale, tengo un pavo aquí Ojo ¡Estia! Ah, se le ha apetado uno De puta madre ¿Verdad? ¿Verdad? Hermano ¿Y esta gente ¿Qué pasa, bro? Esta gente va muy volando, eh La cuenta de los paeditos Esta por si va a acabar siendo hacker ¿Os imagináis? Ayuda en herida ¿Qué ha tomado otro al fuce, tú? Ha tomado otro el pavo este Tío A ver si piqué Le doy un chute, la verdad A ver si me asoma Le doy un chute al pavo Porque está jugando agresivo ¿Sabes? Bueno Pues la verdad que se complicó, ¿no? Sí La verdad que se complicó bastante Hay un pavo en astro, ¿no? En astro Lo en roja Lo en roja Está en roja el pavo Bueno, bueno Hermano, pero ya cuánta gente he tocado, tío ¿Qué pasa? ¿Sue? Eh, ¿el asistencias de esta partida o qué pasa? ¡Vamos! ¡Nice, señor! ¿Sue el asistencias de esta partida de locos? Ah, bueno Si solamente llevo una ¿Qué coño digo? ¿Qué coño digo tú? Voy lateral, hermano Joder Sé que te la han dado a la partida Joder Pues mira Sé que más que esto Sé que mis compañeros Lo están haciendo bien Sorprendentemente Los guiris lo están haciendo bien Y la verdad Que una partida muy clean Sinceramente 5-5 Tal 2-0 A ver si podemos finiquitar El bando Defensor con un 3-0 ¿No, gente? ¿O qué? La verdad Que podría sentar bastante Bastante bien Vale, pues vamos a ver ¿Qué tal, gente? Hoy tengo mejor la voz ¿Eh? Hoy tengo mejor la voz Últimamente No la estoy Forzando tanto Porque ¿Sabes lo que pasa? Tipo Porque todavía no estoy tan ¿Sabes? No estoy tan acostumbrado A hacer directo Joder Vengo y tirarme dos meses Tres meses A ver, tres meses tampoco Pero sí tirarme Mis dos meses Sin streamear Fácilmente Y como digo Me cuesta volver a acostumbrarme Me cuesta tener Ese ritmo De nuevo Con los streams Y me cuesta tener Esa potencia Esa energía Desde que empezamos Desde el minuto 1 Hasta el último minuto ¿Sabes? Pero bueno Poco a poco Lo estoy sabiendo llevar Y poco a poco Ya lo vamos mejorando ¿Eh, gente? Así que La verdad que bastante Bastante bien ¿Cuánto mides? 1.70 En eco De hecho creo que ya te lo he dicho Alguna que otra vez ¿No? Así que vamos allá Fuera bueno Un vídeo por ejemplo Lo que no me hace en directo Y pone fields Y en ojos Sí, yo sé Podría quedar bastante Bastante guapo Cosas así Hacerlas Una vez a la semana Una vez a la semana Por ejemplo Porque son vídeos Que cuesta Trabajo hacer Aunque sea contenido Que quieras o no Ya está hecho Porque lo cogemos De mis directos Que hago a diario Pero sí que es cierto Que pues son directos De tres horas Son directos De dos horas y media A lo mejor Pues acaban siendo Como si lo juntas Todo contenido De más de Casi 15 horas ¿Entiendes? Entonces Es algo que cuesta Eh, que cuesta ¿Sabes? Que cuesta Hermano, no sé hablar No, pero es algo Que cuesta Trabajo hacer Y como digo Yo creo que A lo mejor Una vez a la semana No vendrá nada mal ¿Sabes? Aunque sea Pues yo que sé ¿Sabes? Para hacer algo distinto Más que nada ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale Ok, voy a poner las Las cargas Ya que estamos Las pongo ¿Sabes? Yo me doy unos 75 Con 13 años Felicidades, amigo Yo tengo colegas Que me doy unos 90 Con mi misma edad Con 14, 15 años Literalmente ¿Seis novia? Es con V Caratini, bro Vale Eh, no Mi novia A ver, chico Tengo una novia Que ahora mismo está funcionando ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces A ver Ahora mismo no puedo hablar mucho Pero Porque ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero sí Sí Haz como Goldly, ¿no? Que sube highlights Sí, me gustaría hacer un vídeo De mejores jugadas De A lo mejor 10 minutos 8 minutos, ¿no? Que también podamos Monetizarlo Quiero decir A lo mejor Puedes sacarle un pavo De ese vídeo, chavales Yo que sé Poner un par de anuncios Aunque sea No, hijos de puta Me dejáis Quiero decir Me dais permiso Porque es que A saber No me voy a tirar yo Dos horas Evitando un puto vídeo Para que no llegue Ni a los 8 minutos Para que pueda monetizarlo Chavales Que os pensáis Que somos aquí Eh No Yo que sé ¿Sabes lo que te quiero decir? Aquí se paga Poco pero se paga No me toques la polla ¿Sabes? Vale ¿Dónde está esa gente? Vale Dos para tres Hostia Dos para tres Esto La PC es la novia Vosotros ya podéis pensar Lo que queráis Vale Aguantamos aquí Está el pavo Este aquí en roja Ok Cuarenta segundos No pierda la fuerza Por la boca ¿Les puedo pillar? Se complica Hermano ¿Dónde está esa gente, bro? Me va a meter más al site Sé que quedan 25 segundos Preparo la bomba Eh Preparo la bomba Eh Bueno Be careful door Preparo la bomba, eh Que bueno que soy Que bueno que soy Soy buenísimo, chavales Lo siento mucho Soy muy bueno, chavales Lo que ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces A ver Que lo haya entendido Lo ha entendido No puedo durar Porque se aprende Con un año Para que se le entienda A ver, a ver Quiero decir Vale, tío O sea No sé No sé a qué te refieres Pero si dices Que no sé hablar Bueno Pues allá tú Quiero decir Lo que hay A ver Lo que tiene Quiero decir La vida La vida es muy dura ¿Sabes? La vida es como una lenteja ¿Sabes? O te la comes O la alejas Muy simple ¿Sabes? Se intenta Joder, se intenta A ver A ver A ver No me motives Me cago en Dios Se intenta A ver Me cago en la hostia Se intenta Coño Me ha pensado De ser tan tóxico ¿Te ha liado? A ver Lo que te digo Es que ahora mismo No puede ¿Sabes? Porque Es que ahora mismo Está ocupada ¿Sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahora mismo No puede Bro Buenas tardes Un día más Bro ¿Qué tal? Julián ¿Cómo estamos, tío? Buena Pues la verdad Que muy clean, ¿eh? Ahora fuera coñas La verdad Que muy clean Estas primeras rondas Estas tres primeras rondas En defensa La verdad Que han caído Muy bien Sinceramente Los dos Otro equipo No sé qué hacen La verdad Pero, eh Por mí perfecto Que sigan Para adelante, amigo Me refiero Que la novia Es tan pequeña Que todavía no sabe hablar No solo podéis entender Lo que vosotros queráis Buenas, tío ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, pues gente Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde están? Supongo que estarán En aviación, ¿no? Como típico Ah, vamos allá Qué bueno eres Grande, amigo Vale Ok Pues nada No estoy en aviación Se ha ido el trofeo de una, ¿no? Vamos a pulsar trofeo Joder Hoy la grandísima Dios Se carga mi colega, bro O sea, imbécil el pavo ese Malo Buena Buena Pues nada, chavales Qué buena Va, pues ya, 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 pues ya Pues ya, o sea, coño, me cago en Dios Tira ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Le he chocado! ¡Pues GG! ¡Primera partida! ¡Facilita! ¡4-0! ¡Tal! ¡Bien! ¡Para arriba! ¡Derecha! ¡Piqueando! ¡Nos asomamos! ¡Dios! ¡Joder! ¡Dísimos! ¡Colrao! ¡Dios!